En esta oportunidad de las vacaciones de Semana Santa y de Semana de Pascua, no puedo desaprovechar la ocasión para recomendarles a ustedes, amables televidentes, este libro que ustedes están viendo en pantalla, titulado Los dos Adolfos de Humberto Romero Pérez. Humberto Romero Pérez fue un cercano colaborador de los expresidentes Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Cuenta de primera mano las vicisitudes que tuvo que enfrentar trabajando en estos dos sexenios que resultaron icónicos para la historia moderna del país. Por ejemplo, habla sobre el fallido destape del entonces regente de la Ciudad de México, Fernando Casas Alemán, en el año de 1951 y posteriormente ya elaborando en la administración de Adolfo Ruiz Cortines, lo que parecía que a finales de ese sexenio, pues Adolfo López Mateos no iba a ser el favorito del presidente Ruiz Cortines. Habla sobre los rumores que indicaban que López Mateos había nacido en Guatemala y eso lo imposibilitaba para poder ser candidato presidencial, de las aparentes renuencias que tenía Ruiz Cortines hacia su secretario del trabajo y del natural carisma de Adolfo López Mateos. Ya trabajando con López Mateos como su secretario particular, Humberto Romero Pérez menciona los enfrentamientos o los disgustos que tenía con el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, porque Romero Pérez, al ser muy cercano de López Mateos, solía enterarse primero de varias cosas antes que el secretario de Gobernación, causando en este su molestia. Habla también, por supuesto, pues de los problemas de salud que enfrentó don Adolfo durante su administración y también, pues de su gusto por los viajes y por las mujeres. Entonces, cuenta, por ejemplo, una anécdota muy simpática durante la visita del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, hacia nuestro país. Estando en una cena en la Ciudad de México, el presidente Kennedy le dijo a López Mateos que tenía un reloj muy bonito. López Mateos se quitó el reloj y se lo regaló. Posteriormente, López Mateos le dijo al presidente Kennedy que qué hermosa estaba su mujer, Jacqueline Kennedy, a lo que el presidente de los Estados Unidos, pues comprendió y terminó por regresarle el reloj que le había regalado López Mateos. También, Humberto Romero habla sobre, pues de manera muy breve, sobre la relación, digamos, distante que tuvo con uno de los cercanos amigos del presidente López Mateos, Justo Sierra Casasuz. Justo Sierra Casasuz escribió también un libro sobre López Mateos titulado así, López Mateos, alrededor de hace 40 años. También es un libro interesante. Justo Sierra Casasuz fue nieto de Don Justo Sierra Méndez, aquel personaje que fue secretario de Instrucción Pública durante la presidencia de Don Porfirio Díaz. Y, bueno, pues tuvo una biografía muy importante. Justo Sierra Casasuz, nada más para que se den una idea, fue bautizado en Biarritz, en París, por Don Porfirio Díaz y Doña Carmelita Romero Rubio. Él estaba emparentado, pues como ya lo dije, con la familia Sierra y con, era nieto también de Don Joaquín Casasuz, uno de los hombres más ricos y más importantes del porfiriato. Humberto Romero y Justo Sierra Casasuz tuvieron una relación, pues digamos, que no podría llamársele cordial por los enfrentamientos que llegaron a tener. Tanto Justo Sierra critica a Humberto Romero en su libro, como Humberto Romero critica a Justo Sierra. Así es que, si quieren leer algo interesante sobre política de la época moderna y sobre dos presidentes bien recordados en México, pues les recomiendo este libro que les acabo de mencionar, Los dos Adolfos de Humberto Romero Pérez. Muchas gracias.